Hola ganchuleras y ganchuleros, hoy vamos a hacer una preciosa diadema o cintillo hecho con puntos muy básicos, solo punto cadena y punto deslizado rapidísimo de hacer, así que venga, vamos al tutorial y a los materiales que comenzamos voy a utilizar lana, el grosor es para aguja de 5,5 a 6,5 y voy a utilizar un ganchillo del número 6 también necesitaremos tijera, una aguja lanera para rematar o lo haremos con el ganchillo y si no sois muy diestros todavía podéis utilizar algún marcador si queréis y de forma opcional una cinta métrica, con ello nos vamos a ayudar para medir el contorno de nuestra cabeza yo ya me la he medido, mide 52 centímetros y es lo que vamos a utilizar de referencia vamos a comenzar nuestra labor, para ello tomamos nuestra lana y vamos a iniciar una cadeneta ya sabéis, os lo he mostrado otras veces, si queréis saber cómo hacer una cadeneta porque sois principiantes os lo voy a dejar aquí en la esquina para que vayáis a verlo vamos a cerrar aquí un poquito y ahora vamos a hacer cadenas, puntos cadena no apretéis mucho porque esto va a la cabeza, a la frente y así no nos apretará y vamos a hacer cadenas, tantas como necesitemos para el contorno de nuestra cabeza una vez que he alcanzado el tamaño deseado, lo que podéis hacer es comprobarlo con la cinta métrica pero además lo más seguro es que os lo miráis alrededor de vuestro perímetro y comprobéis que efectivamente os sirve he hecho 58 puntos cadena y ahora vamos a seguir con nuestro trabajo vamos a hacer una cadena de subida hasta aquí tenemos 58 hacemos una de subida y vamos a hacer nuestros puntos para ello, en la cadeneta, en cada punto cadena vais a ver que aquí se nos forma una hebra trasera y una delantera pero si giramos la labor tenemos aquí una tercera hebra que es esta de aquí que es la que vamos a tomar entonces giramos nuestra labor tomamos esta tercera hebra y vamos a utilizarla para trabajar el punto que vamos a realizar podéis utilizar también punto bajo pero vamos a utilizar un punto deslizado alargado para ello, como veis, tomamos la hebra pinchamos en nuestra tercera hebra de aquí de atrás y sacamos con un punto deslizado pero alargado porque hemos tomado hebra simplemente sacamos de nuevo tomamos hebra nos vamos al siguiente punto con la hebra trasera solo tomamos esa hebra volvemos a tomar la lazada y pasamos por todos y hacemos así nuestro punto deslizado alargado tomamos hebra la tercera de la cadena que se nos ha formado y sacamos tanto por la lazada como por el punto deslizado de acuerdo a veces si la lana es como la mía que tiene hebras os puede costar un poquito más tomamos hebra pasamos por la tercera lazada sacamos y pasamos por la hebra que hemos tomado y por el punto y así vamos a hacer 58 puntos ya he terminado de hacer mis 58 puntos y en este momento lo que he hecho ha sido volver a comprobar que el diámetro me está perfecto siempre deberíais hacer esto en las primeras vueltas para aseguraros que después vais a continuar bien es mejor ahora deshacer y añadir o quitar puntos que hacer una vez que hayamos terminado todo el trabajo si queréis hacerlo para una niña podéis hacerlo con menos cadenetas y si vosotros por ejemplo medís y con 58 os queda grande os queda pequeño podéis añadir o quitar puntos cadenas al inicio de nuestra cadeneta es así de fácil es muy muy facilito este cintillo vamos ahora a subir a la otra vuelta con un punto deslizado normalito vamos a girar y ahora sí de las dos cadenas de las dos hebras perdón que se nos forma en el punto cadena bueno pues vamos a tomar la trasera de acuerdo así que ahí tomamos la trasera pero también con el punto deslizado alargado tomamos hebra pasamos a la hebra trasera ahí vuelvo a repetir que nos ha enfocado muy bien tenemos el punto deslizado de subida un punto cadena de subida tomamos hebra en las dos que se nos forman tomamos solo la trasera tomamos hebra también y ya sacamos por las dos y ahí tenemos nuestro punto deslizado alargado y vamos a ir haciendo así con todas con todos los puntos los 58 puntos que tenemos y sujetar aquí si tenéis sobre todo una lana con hebras así abiertas como la mía sujetamos un poquito en la base y pasa muy bien tomamos hebra tomamos la hebra trasera sacamos y deslizamos por las dos que teníamos vamos a terminar esta vuelta ya he terminado la segunda vuelta de puntos deslizados alargados como veis si lo ponemos en plano se nos forma aquí como si fuese un dibujo y aquí tenemos otro de punto cadena veis bueno pues ahora vamos a tomar hacemos un punto cadena giramos de nuevo nuestra labor y ahora vamos a seguir tomando la hebra trasera siempre así de frente para nosotros para no equivocarnos ni tomar ninguna otra vamos a ir tomando siempre hebra y este como ya es el primero que hemos hecho el punto deslizado nos vamos al siguiente tomamos siempre la hebra trasera sacamos y deslizamos por las dos que ya tenemos hecha y así vamos a ir haciendo todas las vueltas que queramos ya he terminado mis vueltas yo en total he dado 12 y eso va a depender de como queráis de ancho vuestro cintillo el mío mide 10 centímetros así que ahora lo que vamos a hacer es dejar una hebra un poquito larga para poder coser y cortamos mirad sacamos ya así cerrando por el último punto y ahora vamos a coserlo para coserlo vamos a poner aproximadamente a la mitad veis más o menos así a la mitad centramos muy bien este le doblamos para aquí vamos centrando y el otro lo doblamos al revés veis como si fueran dos boquitas así justo a la mitad y a la mitad y ahora ya tomamos nuestra aguja lanera o con el ganchillo si queréis cerrarlo pero bueno es más cómodo con la aguja lanera vamos a pasar nuestra lana o nuestro hilo así vamos a darle unas vueltitas perfecto ponemos dos garras y vamos a ir pasando pasamos así por todos vamos a tomar todos los trozos que hemos hecho de un lado al otro vamos a coser todo el trozo por aquí y y yo le voy a dar dos pasadas de tal manera que me quede bien asegurado y ya la tenemos terminada mirad que punto tan bonito parece que es un punto hecho a dos agujas es muy bonito nos queda aquí como un canal queda muy bonito y nada espero que os haya gustado mirad que chulo el tutorial de hoy nos vemos como siempre en el próximo tutorial con otra chulada como esta chulada 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 chulada